Uno de los objetivos de este centro de aldeas infantiles es acompañar y apoyar al grupo familiar para que se incorpore lo antes posible a la sociedad y evitar la exclusión social. 11 voluntarios ayudan y dan cobertura a 35 menores de entre 6 y 16 años. Nuestro reto, evidentemente, es que los niños no salgan de su entorno familiar. Ojalá todos los niños tuvieran una familia, como siempre comentamos, y estos recursos, evidentemente, van en esa línea, la de garantizar que tanto padres como hijos puedan ejercer en buenas condiciones el rol de familia. Todas las acciones van encaminadas en ese sentido y esa es la apuesta, apuestar por los programas de fortalecimiento familiar. Pensamos que el sistema de protección es el fracaso del sistema. Próximamente se abrirá otro centro en Azagrande, gracias al cual se alcanzarán los 80 menores atendidos. Me parece que una de las ayudas más importantes es que sea a través de asuntos sociales quien derivemos los niños que en este momento, por estimación de asuntos sociales, entiendan que puedan estar con un riesgo de exclusión, que es lo que hay que evitar. La prevención es lo más importante. Por eso el trabajo que hacéis es magnífico y la sociedad os lo tiene que agradecer. Tendríamos que hacerlo las administraciones públicas, pero realmente nosotros no somos capaces de llegar con la eficacia y la prontitud y sobre todo con las economías que llegáis vosotros. El refuerzo escolar, el apoyo familiar o la organización de talleres son algunas de las actuaciones que se llevan a cabo a diario en este centro. El programa es el programa de joven.